Me escuchas en otro güey, Radio Show, me escuchas en otro güey, Radio Show, en otro güey, en otro güey, en otro güey, Radio Show. Cuando viene a ver te pone bacanísimo, eso no es suyo, usted me hizo mi nombre, y me quiere venir con falaz, y le quiere venir con falaz a la gente, y quiere estar mandando gente también, que están, digo que va gente de usted, que están hablando en contra de mí, no, la vena no es así, vamos a hablar, que es lo que es, te mando la ubicación, vamos a hablar lo que sea, vamos a arreglar esto, porque hablando la cosa se soluciona, tú no tienes canal, ese canal dice jaraca, Kiko, verificado, placa, en una semana, saco el tema pegado, está bien, de que tú aportaste dos, tres eléctricas, que hasta yo aporto en tema y yo nunca he hablado de gente, y ya te puchiste a hablar de que tú me escribiste, eso no es así, las veces no se solucionan así, hay que ser bacano, hay que ser consciente, le dije que tú tienes familia, yo tengo familia, todo el mundo tiene familia, tú no puedes retenerme a mí, mi carrera, mi bacanería que Dios me dio, dice que porque tú eres tú, atento a ti, las buenas no son así, manito, es llegar, yo tengo mis talentos, tú tienes tus talentos, a tu vida te llevo las mías, y tú vas a ver que las buenas son bacanamente, no estés dividiendo bandos, dividiendo contra, poniendo bandos en contra, las buenas no son así, tienes que aprenderse bacanas, fluir, para que tú veas que la vida te va a ayudar, manito, a mí Dios me ayudó, me dio mi don, me dio mi talento, me dio mi plataforma, me dio mis seguidores, son míos, hay aquí los que siguen, no a ti que te siguen, no quiero vendirle falas a la gente, ni sueño, las buenas son bacanas, vamos a hablar, si tú no quieres hablar, es porque tú tienes demas, demagogo, le llegaste, demagogo, demas, tirando dedicaciones, vamos a hablar, vamos a hablar, porque las van hablando, se solucionan, el canal dice Jaraka que conoces tú, un canal se lo habla cualquiera, cualquiera la gente, y le da sus claves, tú me hiciste un canal dedicaste con los míos, con mis claves, sabiendo que el loco iba a hacer un bombón, le llegaste, loco, tú invertiste en Jaraka, tú le agradezco, me lo sacaste, tienes tu vaina, tu tajote, tienes tu reloj, tienes tu bacanaría, también entrega la vaina, que suene tuyo, manito, para que la vaina sea bacanamente, le llegaste, a ver, si uno se pone bruto, que uno actúa mal, a veces ofende a la gente, a veces, tú me ofendiste, porque me robaste los míos, y otros doloríos, entonces, no puedo, no, no puedo poner yo también, hacerte un amor con cualquier vaina, para que, tú me entiendes, entonces, eso lo hace que cualquier gente, sea bacano, sea humilde, y sea bacano, entrega la vaina, para que todas las vainas fluyan, yo no tengo que hablar de ti, yo no tengo que hablar de que el que hub, le llegaste, yo no creo que solamente hiciste live, para hiciste esto, manito, porque tú hiciste tu live, y que hablan, y que hablan, y que hablan, y que hablan de mentir, y que no hablan de mentir a nadie, que todo el mundo sabe de tu historia, tú hasta en la escuela engañaba a la gente, con todo el mundo que tú hiciste, tú estás en polécho lío, entonces, ya la gente sabe tu historia, tu cuentos, Yo no, yo era un delincuente, la gente está clara que Jarac era un bobo, le llegaste, Dios le dio su bendición, estamos activos, entonces entrega la vaina, manito, para que la vaina fuya, el chamaquito siga trabajando, lo quiere frizzar, el ser nevera se dé conmelo, manito, sea humilde, sea bacano, Dios te bendiga, tú tienes tus hijos, Dios te bendiga, sea bacano, entregame lo mío, para que sea bacano, hablo loco. Ya yo estoy educado, yo cambio de un niño de año. ¿Qué artistas han estado contigo ahí Jarac? Tú le dices ahora mira loco, culano cuando me dio la mano, no he estado solo. No, la boca llena digo el cheri, el chamaquito me ferido, el cheri es un chamaquito, aún mire que yo lo he visto. Ya, ya, ya estábo ahí Jarac, ¿no? Hay que ser humilde, yo llevo un saco de gente, ¿quién me está ayudando? Ahí fue, ahí fue que yo, ahí fue que yo vi la careta cae en el movimiento y de todo, entonces yo lo que solamente estoy reclamando, mis pertenencias, denme lo mío y el chau se acaba, Dios mío, señor. Me dice que el hogar me lleva a su casa, pero mucho.